Dos personas resultaron heridas la noche del domingo en un cruce de balas con miembros de la policía, tras ser descubiertos en un supuesto robo en la parroquia Pascuales, ubicada en el noroeste de Guayaquil. Los restos del naufragio del crucero italiano Costa Concordia han sido reflotados con éxito y se los prepara para remolcarlos hasta un desguace. Técnicos se preparaban para moverlo unos 30 metros y entonces anclarlo antes de concluir las operaciones del día. El delantero ecuatoriano Ener Valencia acudió a los exámenes médicos en el West Ham United, lo que daría paso a su vinculación con el club en las próximas horas. El club inglés pagaría 15 millones de libras esterlinas, unos 25 millones de dólares, por el pase del futbolista del Pachuca. El reggaetonero puertorriqueño Don Omar promociona su nuevo sencillo Guayaquaya, que se incluirá en The Last Don 2, un disco que según sus productores devolverá los tiempos de gloria de la industria del disco.